Gloria a Dios, amados hermanos, ahora vamos a alabar al Señor y vamos a decir el culto de hoy va a ser maravilloso. Porque el Señor va a derramar de tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque el Señor va a derramar de tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque el Señor va a derramar de tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salvos me aburré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es niño de alabar Tú eres mi corazón puro y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es niño de alabar Tú eres mi corazón puro y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón Pero mi Señor yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, di a contácter Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo Y en la boca me resucitaré Gloria a Dios, a Dios, a Dios Santa y a Dios, a Dios Salud gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios